Lo que sí es cierto es que la fuerza del pueblo hizo lo que tenían que hacer quizás muchos otros actores, porque hay que buscar espacio para eso, hay que buscar espacio para que la juventud sienta que no es ridícula, que si levanta una bandera, que si canta el canto a la patria, si entona el canto a la patria, no está siendo ridículo, porque de eso es que se trata y a eso es que estamos llevando a nuestra juventud, que si un joven es correcto en su vestir, es correcto en su manejo, es un joven que está desfasado, y no, no debe ser así. Así que yo desde aquí saludo esa decisión de la fuerza del pueblo de haber escogido ese día para hacer ese hermoso acto donde miles y miles de jóvenes se dieron cita allí bajo el liderazgo del joven José Ernesto Abud, quien es el titular de la Secretaría de la Juventud de la Fuerza del Pueblo, porque todo eso se hizo bajo la égida, bajo la visión de Leónel Fernández, porque Leónel Fernández es un político que siempre ha puesto en el centro de sus acciones a los jóvenes, desde siempre, aquí el primer mandatario que empezó a pensar en los jóvenes, en crear facilidades de estudio, en crear becas internacionales, en crear el ITLA, en hablarle a los jóvenes de que hay que capacitarse, Leónel Fernández, Leónel Fernández, entonces no hay por qué... Por eso te digo que tienes que felicitarlo. No hay por qué sorprender que hoy Leónel Fernández haya motivado a miles y miles de jóvenes para que fueran a rendir con orgullo, honor a Juan Pablo Duarte.